Hola, en este módulo vamos a conocer los encuentros globales sobre medio ambiente, cuáles fueron sus objetivos, cuáles fueron sus resultados y la incidencia que tuvieron en la construcción de una política pública internacional en materia ambiental. Los temas a tratar vienen desde la cumbre de Estocolmo en 1972 hasta Río Más 20 que marcaron toda una construcción de agendas de interés colectivo para dar solución a la diferente problemática ambiental en las escalas globales, internacionales y locales. Además de ver cada uno de los convenios y las cumbres, vamos a tener un análisis sobre las lecciones aprendidas, de hacer un análisis comparativo entre todas ellas. Los invito a que revisen los recursos que están dispuestos por Univirtual para enriquecer cada una de las lecciones y de la misma manera que hagan uso de las actividades que están propuestas para los diferentes módulos.